Yeah, uh, yeah, uh, uh, el fenomen, el fenomen, nah, 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 va a ser el amigo tuyo. Yo hago hip hop, lirical, pues pa' eso nací, es una cosa natural que corre dentro de mí, es que me siento anormal cuando estoy en el beat, y te lo digo hasta en inglés, lirically I'm sick, es que ninguno entiende la competencia a mí me la está dando, te juro que le pago el que me gane improvisando, mira a mi hermano yo le meto desde Orlando, y ahora mismo a todo lo estoy aplastando, esto es facilito, eh, esto es cocinar, hey, que bajo el lirical, esta brutal, yo, te lo juro que no me pueden parar, yo, otra vez, yo soy el fenomenal, te lo repito, pa' que te lo grabes y no te olvides, en esta cuestión, lirically I'm a killer, yo, hey, improvisao, yo, ya tu sabes hip hop exagerao, wow, 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 nah, tranquilo.